Ya baila Pero baila así como estás bailando Más chistoso Pero baila así como estás bailando Más chistoso Ya se va Para toda mi gente del rayón Especial Para Manto Especita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Especita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Especita de mi vida